Oye, ven para que pruebes mi chocho No, el de la abuela El de la abuela, perdón Te lavo las manos O sea que su chocho está guardado No, está guardado, ya años Venga amiga, venga, coma el chocho, venga, pruebe, delicioso, rico Hola, 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 ¿qué tal gente, familia? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien Hoy tenemos un nuevo video y estamos aquí en San Golquí En la tierrita de mi papi Y bueno, pues, esta linda tierra tiene muchísimas cosas Riquísimas para comer Tienen su delicioso hornado Tienen molte con chicharrón en el mercado Tienen muchísimas cosas Pero hoy no estoy sola Porque hoy queremos probar un plato muy, muy rico Que es justo Queda al frente de la unidad educativa Juan de Salinas Colegio, por cierto Donde estudió mi papá, dato importante Así que hoy me encuentro Acompañadísima de un personaje En las redes sociales Así que quiero que todos ustedes la reciban con muchísimo cariño A mi queridísimo Brando Hola, ¿cómo están? Mi corazón es el melocotón Bueno, contenta de estar aquí feliz contigo, corazón Que me ha invitado a comer su chocho No su chocho El chocho de la señora, de la, ¿de la qué? De la abuelita ¿Cómo se llaman los chochos? Abuelazos Los abuelazos Vamos a probar sus chochos de los abuelazos ¿Si te has comido algún abuelo? ¿A un abuelo? Obvio, pues el sugar, hermana A mí también me han dicho que me como abuelitos Pero no es cierto No, esos abuelitos son los que nos mantienen Nos mantienen vivas Porque nos dan su alegría Y tú les mantienes con colágeno Con colágeno Ya, colágeno no produjo, hermana Ya me lo han quitado todo ¿Has probado alguna vez chochos? No, no No sé, no me gusta mucho el chocho ¿No te gusta el chocho? No, pero tiene muchísimos minerales Muchísimas proteínas Me va a ayudar, me va a recargar de colágeno Me va a recargar de colágeno Para que vayas propia Donde el sugar Está bien, vamos a probar el chocho ¡Oye! Ven para que pruebes mi chocho No, el de la abuela El de la abuela, perdón Buenas, buenas, buenas Ay, mira, aquí ya están comiendo Oigan, vengan, vengan, vengan Ustedes nos recomendaron Porque les comento que Estábamos medios perdidos Así que acá nos recomendaron Perdidas Sí, sí, estábamos perdidas Perdidas, perdidas, perdidas Y acá nos dijeron Que estos son los abuelazos ¿Siempre vienes a comer acá? Sí, a lo que salgo del colegio Pero a ver, permítanle un humor discreto ¿A qué hora sales del colegio? A las 5 y 55 Pero acá se bajará a las 6 y 5 Ah, ya, o sea, estudias en la... En el Jacinto en la tarde Ah, en el Jacinto Ajá, ya Muy bien, sí, sí, sí O sea, esa es la competencia del Juan de Salinas Sí ¿Se llevan bien? No No, no, ¿cierto? No Se van a piedrazos allá como en el Guayaquil El Vicente y el... Se dan de piedrazos, ¿no? Aquí cogen las piedras y se dan Sí Bueno, bueno Hoy, a recomendación de acá De todos los chicos que están de San Julquim Vamos a probar Los abuelos Que ahí estudió tu papá, ¿verdad? Sí, ya, ya dije Ah, por ahí me enteré, ¿verdad? Ya, ya vi este dato importantísimo Mi papá estudió en el Juan de Salinas Yo estudié ¿Se te está orgullosa? No En el Jacinto En el Jacinto No estoy orgullosa de ti, entonces Ah, en el Jacinto no en el Juan de Salinas No En el Jacinto, hijopo Tamaño, ahí estudió tu papi Ah, en el Jacinto estoy Vean Corren eso No Mi papá luego me vaya a desheredar Por no saber dónde estudia En el Jacinto Mételo un mordiscazo, a ver Cuidate, come la funda que está ahí ¿Qué tal está? Muy bueno Chévere, entonces con esa aprobación Vamos a pedirle a la Ciñito Buenas tardes, Ciñito Mira, hoy le traigo una invitada de lujo Ella es de Guayaquil Nunca ha probado el chocho Vengo por su chocho A ver qué tal está Vaya, pruébele primero si le gusta A ver, ya Ya Se lavó las manos Ya No agarro nada No agarro nada No, el hombre está en la casa No lo ha agarrado todavía Bueno, ya agarra de noche Ya De verdad que esto me va a poner casi Bien Activa para ir a ver el hombre Exacto, bien Me gusta Me gusta Por eso que yo la veo así bien activa, ¿verdad? Claro, si estoy bien activa Harto chocho come, entonces Harto chocho Y a su marido también le da harto chocho tostado No, yo no soy casada No No O sea que su chocho está guardado No Está guardado ya años No, no diga eso Dios mío, esas conversaciones íntimas Señita, vea Ella, ella comenzó con eso Ella comenzó con eso Usted ha sido mal pensado Yo estoy hablando de su chocho que está ahí Pero es que usted me dice que el chocho está guardado Está ahí a años Eso ya sabe A ver, le pongo tostado A ver, ¿cuál es el que sabe vender usted? Ya, yo vendo con chocho y tostado ¿Cuál es el famoso? El que está ahí No, el tostado no, ese está ¿Este es el tostado? No, 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 ese no Ese está como hidratado ¿Este está muy seco? ¿Ah? No, para seca yo, hermana Ya, seca no Seca el tostado, seco labrando no A ver, déjame ¿Le gusta esto? Sí, sí, está bien Está seca Está bien seca Pero con el chocho Ya te pasa ¿Ah? Sí, claro Obvio, métale Póngale ensaladita Póngale de todo ¿Cómo le voy a meter esto? No, usted también está mal pensada ¿Sí ve? Yo estoy diciéndole al chocho Aquí Es picoso Es picoso Es picoso Pero un poquito Porque después ¿Te gusta lo picoso? No, ya me tiene sople ¿Ah? Que le van a tener que te sople Dice, hermana Así ves Sí, a veces pica Después a la salida Pica entrando Pica saliendo Dice, güey A mí sirve un igualito Con un limón ¿Sin tostado? ¿Sin tostado? Ya Todo, todo solo Así con Ahí está Eso Esto es un abuelazo De hace 30 años ¿Cuánto tiempo lleva? 30 años ¿Y por qué son los abuelazos? ¿Por qué se llaman los abuelazos? O sea, yo mi primera nieta ¿Ya? Ya tiene 30 años Mi primera nieta O sea, su nieta le decía Abuelita No, no Prepáreme un No, unos estudiantes Compañeros de mi hijo Le pusieron el abuelazo ¿Y cómo es eso que tiene hija Y no es casada? Ah, porque yo soy madre soltera Que no puedo ¡Tú qué tal! Está bien, está bien No, claro que puede Prefiero sola Que mala acompañada O sea, que usted regaló Su chocho en ese tiempo Exactamente Como usted regala Yo lo Yo ¿Cómo sabe que lo regalo, amiga? Eso no se dice Yo lo vendo No, yo no vendo Esto no se vende Ya no lo venden Esto se vende con amor Con amor Y yo lo vendo con amor, amiga Cuando el hombre me da la plata Yo con amor lo vendo Claro, mi amor Te amo mucho Te amo Eres el mejor hombre de mi vida Para más lecciones Ha sido terrible la señora No, no, no Para más lecciones Por favor vengan a comprar los abuelazos Aquí frente a la unidad educativa Juan Salinas ¿Alguien más quiere? Usted, niña Las guampas aliñadas Las guampas aliñadas A ver, también estamos con las primis Ahí, niñas ¿Se hace chochos de tostado? Sí Ahí a esto Qué linda la señorita Señorita Bueno, ahí está Por favor Con cuatro guaguas Pequeñas fallas Yo soy la única bendición Ah, usted Cuatro guaguas Pero por eso le digo Con unas pequeñas fallas le digo ¿Le gusta aquí? Sí, a mí sí me gusta la gente Venga, amiga Venga, coma el chocho Venga, pruebe Delicioso, rico Venga para acá, oiga Con ella Pero, compra el chocho ¿Qué, la ve su marido? Sí, con el ojo Ah, como anda en taconada Con la otra amiga La cómplice No la va a querer Que la vea el marido Cuidado que acá Le hace la foca De ganita nomás Listo ¿Qué tal? Oye, pero tú ya te estás acabando Oye, yo he tenido hambre ¿Y eso que dice Que no le gusta el chocho? Venga, ya sabía gustar Ya sabía comer chocho Ah, este es lo que Ella, es el tostado, ¿verdad? No, no, ese es el chocho Este es otra cosa Este es el chocho El tostado es del maíz seco Ah, no, ese conmigo no me gusta ¿Me gusta? No Pero el chocho, ¿qué tal está? El chocho está rico Está muy rico Con la ensaladita Esto es algo tradicional aquí Yo tenía que probarlo Que es obvio Obvio Si ya me estoy volviendo Quítate ya, hermana Dos meses aquí Ya estoy con Asoma, el veraz Aquisito Aquisito nomás Aquisito Y son cinco cuadras No, no, no Bueno, pero qué chévere Que me hayas acompañado Acá A esta hueca Tan tradicional De San Golqui A ver, hagamos una prueba Con el hombre a ver No, pero esto nunca Se había visto en mis videos ¿Pero qué pasó? Ahora hazme el tuyo, a ver Ya te di No, tú no me diste Te comiste el tuyo Yo mismo No, no 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 aplaudo Para esta pareja Que está en la voz No sé si cantarles Siempre vienes para acá A veces A veces ¿Y tú tomas si viniste ahorita? Porque me lo viste dando un panita Me lo viste dando un panita Me lo viste dando un panita Me lo viste dando un pano No No Bueno, déjeme lo con el que se va todo allá No me tranquilízate Por Dios Tranquilízate Chocho, hermana Chocho me pone así Te traje solo para que comas chocho No para que me comas a todos los hombres de San Golqui Tranquilízate Hermana, el chocho te pone así Ya vamos a pagar ¿A qué pagar? No es canse, no ¿Cuánto le debo, ceñito? No, ya me canse Ok, ya Ya, gracias, mami Dios le pago Se van sin pagar Me toca pagar a mí Yo que no estaba invitada Es que acá la Brandon me lleva a ver chicos Usted quedó la invitada Yo era invitada, perdón Pero acá dice que le va a cobrar en plata No, no, pues Pero le va a dar al marido No tiene marido a la Brandito, oiga No tengo, me dejó Le dejó ¿Por qué? Porque ha vestido traicionero No, bueno, también sí Porque es que yo estaba A ver, le voy a contar Yo estaba con mi marido Ya Pero yo me estaba conociendo con otro chico Uuuu Entonces, un día Ese chico no tenía donde quedarse Ni le atajó a usted Y me dice Me puedo quedar en tu casa Pero mi marido Él pensaba que él era amigo Ya Entonces yo Pero amigo con derechos No, no sabía nada de eso Ah, no sabía Después se dio cuenta Pero mire cómo fue la cosa Yo los meto a los A mi amigo ¿Le metió? No, no No le metí Usted está Uy, no, esa señora El chocho ya la tiene loca Escúchenme Yo los meto a ellos en la cama Los dos Dormí con los tres Ya Después como que la semana Comenzamos a salir Cuando hermanas Yo me entero que los dos Se van Se van juntos Y yo me quedé como puerca Sin pan y pedazo Sin el uno ni el otro Los dos me dejaron seca No, no Me dejaron seca Me dejaron Me exprimieron Se me llevaron todo Oye, ¿y quién fue el que hizo esa barbaridad? ¿Por qué tú eres así? No, no puedo decir No, mentira ¿Yo lo conozco? Es anónimo No, no lo conozco No lo conoce nadie Es secreto Es secreto Es secreto Que llevas conmigo Porque con ella ya no eres feliz Así hay que cantarle esa música Hay que cantar ese cabezas de verga No, no cantarán el bus Obvio No, hoy también no puede cantar A ver, cántale ¿Cuál es el secreto de esa preparación de los chochos? Hay que hacer con amor y cariño ¿Cuánto? ¿Sí acaba ese balde en todo el día? Sí, sí acabo, señora ¿Desde qué día? ¿Desde qué hora? ¿Qué hora está aquí? Vengo a las nueve de la mañana O cuatro para las nueve y ya estoy aquí Me voy a las seis o siete de la noche Vendido todo ¿Cuándo Diosito ayuda? ¿Y cuándo? No, no me voy a agachar a las orejas No, pero Yo me voy a alzar a las orejas Eso, eso, eso Bueno, con la bendición de Dios Desde hoy le damos la patadita a la buena suerte Sí, todos Sí vienen a servir Dice estudiantes Y los estudiantes actuales Es muy famosa hasta aquí Los de los nuevos Y los futuros también ¿Dónde vio? Ah ¿Dónde vio? Nosotros vimos los videos que ella también vio Ah, ya En Facebook En Facebook Lo que pasa es que son súper reconocidos Así que Todos los estudiantes vienen acá a servirse estos abuelazos Y nosotros no hemos ido a la excepción Exactamente Así que nada pues ¿Se acaba la abuela? Ya se acaba Yo no puedo ni aprobar por estar ahí Tanto que conversan, hermana Déjame comer Ahora sí Ahí viene mi esposo Oye, viene acá a que prueba el chocho Rico El mío o el de la abuela Cualquiera Tendrá el chocho No lo ves aquí en mi mano Ah, cierto A ver Está aprovechando tu hermano Está muy rico Está ahí el champán no teniendo soledera Tengo chocho y si aquí no lo ves Con eso me estoy mal pensada así de acá al COVID Ustedes le están enseñando eso No irán a aprender más No aprendan No, no, no estamos aprendiendo mal Si no van a El marido de la chica le ha de pegar ¿Tienes marido? No, no, yo no tengo marido Yo sí soy solterita La esposa le ha de pegar todo La voz dice Sí, yo soy la mujer de él Obvio No sabías ¿No sabías? No No, mi amigo es soltero No, no es soltero Mi amigo ya es casado y con hijos Dice que es soltero entero ¿Cuál se comerá? ¿Cuál se comerá? Estamos rifándolo Ah, está rifando A ver, ¿con quién rifaremos? Un giveaway está haciendo Un giveaway Ay, Dios mío Está rico, ¿verdad? Está buenazo el abuelazo El abuelazo está buenazo Es la única vez que escucharon de mí decir eso El abuelazo está buenazo, ¿verdad? Se los recomiendo, chicos ¿Dónde es que está ubicado? ¿Quieren más cebollas, niña? ¿No? Bueno Bueno, chicos Espero que les haya gustado esta huequita de acá de San Golqui Que hayan disfrutado este contenido con la Brandon Que la verdad es que me ha hecho gozar junto a la ceñito ¿Cómo es su nombre? Yo me llamo María Ercilia Suquillo Ampato Para servirle a usted ¿María? María Ercilia Suquillo Ampato Un aplauso para María Ercilia, por favor Así que caerán, caerán acá esta hueca que está deliciosa Y si no, pregúntenle a la Brandon Sí, chicos Están demasiado ricos los chochos Así que se los recomiendo Tienen que venir acá a visitarla María Ercilia Y probar su rico chocho Su rico chocho Su rica chocho Yo no lo quería a Esli Después dice que soy yo No, ya, ya, ya Después dice que soy yo No, 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 no Oye, después va a tu casa Oye, pero no puede Esta mani es rapidísima Con el mal que se dio de chochazo Se lo va a llevar a la foto Nunca más se está colabrando Qué peligro Y por cierto, se nos olvidó decirle Que los abuelazos cuestan un dólar No me voy, no voy